¿Qué tal amigos? Nos encontramos esta tarde aquí en la Expo de aquí de los Reyes, de Reino Mágico, aquí en el puerto de Veracruz. Expo Reyes Magos ya de 2019, exactamente. En este momento nos encontramos aquí con el amigo. Adrián, Adrián Cuásite. Que él viene desde dónde? Venimos de Ciudad Mesa, del Estado de México. Allá en el Estado de México, exactamente. El famosísimo Coyote Emplumado. El Coyote Emplumado. Y en estos momentos ellos están aquí exponiendo estos futbolitos que son artesanales. Los futbolitos son 100% artesanales. Artesanales. Sí, son 100% artesanales. Soy la tercera generación en elaboración de futbolitos. Tenemos aproximadamente, mi familia tiene unos 50 años en venir a la Feria de Reyes de Veracruz. De aquí del puerto. Del puerto de Veracruz. Entonces, yo soy la tercera generación. Soy la tercera generación y lo digo con mucho orgullo. Y aquí te traemos un producto artesanal 100%. Y los esperamos para que nos vengan a acompañar para que escojan sus futbolitos tradicionales y artesanales. Bueno, pues no se digan más. Háganos aquí una demostración. A ver qué equipos vamos a poner aquí. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el tiburón con el América. Aquí está el tiburón América. De este lado tenemos Toluca con las chivas. Vámonos. Ahí está, miren. Acá, por ejemplo, tenemos Cruz Azul Pumas. Cruz Azul Pumas. Cruz Azul Forever es subcampeón. Por ahí están diciendo, ¿verdad? Acá tenemos Pumas tiburón. Pumas tiburón. Aquí sí no hay problemas y no hay trifulcas en este. Sí nos encontramos con varios tamaños de futbolitos. Ahorita ya nada más nos encontramos con este tamaño de futbolito. Pues aviente usted la pelota para hacerles aquí una demostración. Aficionados que viven el fútbol. Aquí en Reino Mágico del Puerto de Veracruz. Ahí está, vámonos, ahora sí. Vámonos a ver si metemos aquí el primer gol. Ahí está para que vean los niños, los jóvenes, las nuevas generaciones. Estos futbolitos elaborados totalmente a mano y de madera, ¿verdad? De madera. De allá de Nesa, del Estado de México. Ahora sí que directamente de Nesa. Ahí está, amigos, para que vean ustedes cómo lo maneja aquí el amigo Adrián. ¡Gol! Y ahí está el primero. ¡Gol! ¡Golazo! Sí, señores. De las chivas. ¡Ya le metieron a los timones! ¡Otro gol! ¡Gol! Espera, pues es que no está aquí el defensa. Este portero no está ahí. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones, andaba por Pachuca. Y se me atontó aquí el portero. Y de aquel lado, ¿quién está? ¿Quién está de aquel lado? ¿El portero de las chivas? Es el de las chivas. De las chivas. De las chivas. Muy tradicional, que yo creo que ya todos, en algún momento, desde chamacos, lo hemos jugado, que es el futbolito. Pues yo recuerdo cuando íbamos a las tienditas, esas tienditas de amarrotes, y no podía faltar un futbolito. El famoso futbolito de la esquina. El famoso futbolito de la esquina que le echábamos, creo que en aquel tiempo, como 20 centavos, 50 centavos, la moneda de 10 pesos de Miguel Hidalgo, la de Rombo, esa de Miguel Hidalgo, exactamente. Así que estamos hablando ya por los años 80, en fines de los 70, por esos tiempos. Y bueno, pues miren, ahora estamos en el 2019 y todavía las nuevas generaciones que ahorita nos están viendo y escuchando, pueden disfrutar de un bonito futbolito. Así que todavía tienen tiempo para que vengan ustedes aquí a Reino Mágico, donde está aquí la Expo de Freyles 2019, ya nada más hasta el día de hoy, ¿verdad mi amigo Hidalgo? Sí, nada más estamos hasta el día de hoy. Pero hoy hasta agotar existencias. Hoy hasta agotar existencias, aquí los esperamos. Y hasta que el cuerpo aguante, porque ya llevan sin dormir, desde anoche, ¿verdad? Sí. Y desde que día están aquí? Estamos desde el 2 de enero. Desde el 2 de enero, fíjense. Desde el 2 de enero venimos con mucho amor y con mucho cariño a ofrecer nuestro producto a nuestros hermanos de Veracruz. Así es, y además 100% artesanal. 100% artesanal. La economía mexicana, que es lo más importante, que se consuma lo que se fabrica aquí en nuestro país. Y de aquí, ¿a dónde vas a ir hasta Adel? Pues nada más, fíjate que es un dato curioso, que nada más distribuimos aquí. Solo aquí venden. Solo aquí, te comento que por tradición de unos 40, 50 años, de que soy la tercera generación, vienen aquí a Reino Mágico. Venimos aquí a Reino Mágico a traer nuestro futbolito. En alguna otra ocasión, yo recuerdo que también en el Parque Zamora. Pues mira, hace muchos años, te voy a hablar, desde que yo estaba en la cuna, porque tengo 41 años de edad, pasamos por Allende, por el Parque Zamora, por la Ronda, por el frente de Plaza Cristal, cuando todavía no era Plaza Cristal, era pura tierra. Ahí nos ubicaron, ahí nos ubicaron la Concordia, que es Correos. Y ahorita desde el 2004 a esta fecha, hasta el 2019, nos encontramos aquí en Reino Mágico. Aquí en el Reino Mágico. Ah, bueno, pues ahí está, amigos, para que ustedes vengan, todavía tienen tiempo, vengan a buscar un futbolito de estos artesanales. Ahora sí que directamente desde Nesa, Estado de México. Desde Ciudad Nesa, Estado de México. Como ahorita muchos que le entraron a la cena de Navidad, nuevo de Año Nuevo, y ahorita todavía la Rosca de Reyes, después les van a decir pasando otros días, y Nesa, y Nesa panza que te cargan. Sí, porque se me acababa de quedar, pero de verdad. Sí, verdad. Bueno, amigos, pues... ¿Y quién estás trayendo? Ah, ahí estamos, mire, estamos al aire, ¿verdad? Estamos al aire. Estamos al aire. Pues un saludo ahí a todos los amigos que nos están viendo y escuchando aquí, en el puerto de Veracruz, y en todos los lugares donde nos estén viendo. Les mandamos un cordial saludo a toda nuestra gente hermosa de Veracruz. Yo amo Veracruz. No, no. ¿Cuántas veces heroica Veracruz? Cuatro ya. Cuatro veces heroica. Cuatro, y vamos para cinco ya. Ya pronto cinco van a ser. Así que ahí está. No, claro que sí. Esto ahora sí que hay Veracruz para rato. Hay Veracruz para rato. Vengan también a visitarnos aquí a Veracruz porque es el puerto. Bellísimo Veracruz, bellísimo. Y además ahorita con una temperatura muy rica. Híjole, agradableísima, agradable. Ahora no les tocó frío porque en el año pasado se hizo frío. Ni lluvia. Ni lluvia tampoco, así que... Como que en los primeros días sí, este... Un poquito, ¿verdad? Como que ahorro, sí. Un poquito, pero ya ahorita está bonito para que vengan. Como que se percibía lluvia en los primeros días. Pero mire, gracias a Dios. Ahí está. Es que hoy vienen los reyes. Por eso tenía que estar bonito. Tenía que estar bien, ¿verdad? Bueno, pues muchas, ahora sí que felicidades a todos los niños hoy en el Día de Reyes. Y a los niños de corazón también. Y algo muy importante que les voy a decir, que no perdamos nuestras tradiciones mexicanas. Así es. Es una tradición mexicana, el futbolito, el trompo, el valero, el yo-yo. Sí. Sí, una infinidad de juguetes y productos mexicanos que no debemos de perder. Así es, Adrián. Es lo más importante, lo importantísimo como mexicanos, como pequeños que nos estén viendo, chicos y grandes. Entonces, no dejemos, no permitamos que nuestras raíces infantiles se pierdan. Se pierdan. Sí, porque hay mucha modernidad, mucha tecnología. Pero los juguetes 100% mexicanos, como todos nosotros, si vamos, el valero, el yo-yo, el trompo, es algo ya de tradición. El futbolito, porque quién no, quién no. Y ahí los amigos ochenteros y setenteros que nos están viendo. Los abuelos y los abuelos de los 60 para atrás, quién no jugó un futbolito en una tiendita de la esquina. Ahora ya no es tienda de la esquina, ahora ya es el Oxxo de la esquina. No podemos decir el Oxxo de la esquina. Pero ahí no hay futbolito. Ahí no hay futbolito. Ahí no hay futbolito, entonces, pero en esos tiempos sí. Ahí están, amigos. Bueno, pues Adrián, que nos sigan visitando. Y algo muy importante, que también las nuevas generaciones, sus hijos y concedores de los complementen el uso de nuestros productos y juguetes mexicanos. Así es. Es lo importante, muchachos. Pues ahí está, amigos. No perdamos nuestras tradiciones. Reportó para ustedes desde aquí, desde la Expo de Medio en 2019, aquí en Reino Mágico, en el puerto de Veracruz. Aquí con el amigo Adrián, su amigo Leo Martz. Gracias, amigos. Gracias, amigos y feliz Día de Reyes. ¡Bravo! ¡Nos estamos viendo! ¡Ah, caray! ¿Cuánto sale en esto ya? No le había...